Praxis Ecology Somos una empresa debidamente formalizada, dedicada al manejo y gestión de residuos sólidos de origen industrial, ya sean estos peligrosos o no peligrosos. Contamos con los registros de la DIGESA, para operar como empresa prestadora de servicios de residuos sólidos y empresa comercializadora de residuos sólidos. Contamos con un equipo de profesionales que día a día tienen experiencia y conocimientos en diferentes áreas de la gestión, por ello ponemos todo nuestro potencial en satisfacer las exigencias del cliente, lo cual es fundamental para nosotros. Praxis Ecology